El recluso asesinado anoche en la riña había llegado de turbo acusado de hurto, pero aún no estaba condenado. En su agenda tenía pendiente una audiencia en la que esperaba recuperar la libertad. Pero en una riña al interior del penal, una herida en el cuello con arma blanca le quitó la vida. Tengo entendido de que hubo una pelea interna en el patio donde él estaba y había una pelea entre dos compañeros y él estaba en la parte de atrás de uno, a lo que uno trató de agredir al otro. Enseguida el otro esquivó y fue agredido mi hijo, lo cual le ocasionó la muerte. La familia denuncia una posible negligencia en la atención urgente del interno. Tengo entendido también de que hubo negligencia por parte de los que manejan allá dentro toda la situación de ambulancia o todo lo que pueda sacarlo a él del peligro y no llegaron a tiempo y por eso mi hijo falleció. La familia anunció que demandará por la muerte de su hijo. Vemos una falencia dentro del tema de seguridad de la cárcel porque se supone que el INPEC debe responder porque no hayan armas blancas dentro del penal. El recluso fallecido tenía solo 21 años y deja cuatro hijos. El cuerpo se encuentra en medicina legal. Los familiares esperan realizar sus exequias en el municipio de Turbo.